En Newbies poseemos a prueba a la más exigente. A ver, arréglame esta vaina. No se diga más. Con Self Checkout Newbies dile chao a las colas. Pucha, tengo que ir a comprar. Con Pago Web Newbies, compra por internet en una. Ya no te pases, pues. Está bien que su pan sea rico, pero el delivery, ¿por cuándo? Ya llega, porque ahora con la app vende más, Martita cobra y también saca préstamos para su motito. Ya, ya me convenciste. Y aquí va tu cherry. Si tienes un negocio, en Newbies encuentras soluciones para todos tus clientes. Estamos listos para todo. Gracias por ver el video.